Amigos, bienvenidos a OBSEN Español. Información de último minuto desde el Congreso de los Estados Unidos. Anuncia en el día de hoy el regreso del crédito tributario por hijos, o mejor conocido como el estímulo de los niños que durante los últimos años y luego de la pandemia estuvo trayendo al hogar de todo el pueblo americano 300 dólares mensuales por cada hijo. Quédense hasta el final del vídeo para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington. ¿Quiénes serán beneficiados con esta medida que pudiera estar llegando al bolsillo del pueblo americano en los próximos días? Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento finalmente buenas noticias desde el Congreso de los Estados Unidos. Al parecer senadores y congresistas comienzan a ponerse en los zapatos de la gente y entender que el pueblo americano está atravesando una de las peores crisis económicas que hemos vivido durante los últimos 40 años. Todos sabemos que el gran problema de la inflación todavía continúa galopando. En los Estados Unidos los precios continúan aumentando y lamentablemente a la gente ya no le alcanza el dinero simplemente para poder vivir. Pues al parecer el Congreso de los Estados Unidos se encuentra listo y preparado para aprobar nuevamente el crédito tributario por hijos que durante varios años luego de la pandemia del coronavirus estuvo llegando al hogar de millones de personas alrededor de los Estados Unidos 300 dólares mensuales que estuvieron ayudando a las familias americanas. Recuerden 300 dólares mensuales por cada hijo perteneciente a esa familia. Es decir, si usted tenía cuatro hijos en su familia recibió durante algunos años por parte del IRS 1.200 dólares, 300 dólares por cada uno de esos hijos, una gran ayuda que sirvió como un salvavidas para el pueblo americano en los peores momentos de la pandemia del coronavirus. Pues el día de hoy, amigos, los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado se encuentran inmersos en negociaciones avanzadas de último minuto para llegar a un acuerdo fiscal este mismo mes de enero que incluya prioridades claves para ambos partidos según lo han declarado el día de hoy legisladores y asistentes a esta reunión. Fíjense lo siguiente, yo creo que esta medida sería muy importante para todo el país. Recordemos, continuamos atravesando por esta crisis inflacionaria que no ha podido ser resuelta por el gobierno federal, tampoco por la Reserva Federal de los Estados Unidos y cualquier ayuda proveniente del gobierno federal de este país para ayudar a la gente a luchar en contra de la inflación. Estoy muy seguro que va a ser tomada de una manera muy positiva. Por supuesto, ya les voy a dar todos los detalles de lo que está ocurriendo en este momento con respecto a este crédito tributario por hijos o como también comúnmente se le llama el estímulo de los niños que durante muchos años, como dije anteriormente, ayudó a las familias estadounidenses con dinero mensual proveniente del gobierno federal de este país. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. De cara a las elecciones del año 2024, es decir, noviembre de este mismo año, los demócratas quieren resucitar la versión del crédito fiscal por hijos que, recordemos, expiró el año pasado para reducir la pobreza infantil y dar a sus miembros vulnerables una victoria política que sea tangible por la gente. Por supuesto, los críticos están diciendo en este momento el Partido Demócrata lo que quiere es aprovecharse y enviarle dinero a la gente de manera mensual para tratar de levantar las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Pero yo le tengo que decir los siguientes amigos de una manera muy sincera, como siempre trato de serlo. Al pueblo americano no le interesan las razones. El pueblo americano no le interesa si esto lo están haciendo por las elecciones o porque tienen el corazón muy grande. Simplemente lo que les interesa al pueblo americano en este momento es contar con la ayuda del gobierno federal. Y qué mejor manera de hacerlo que comenzar a recibir este dinero de manera mensual, como hemos estado acostumbrados a recibirlo durante los últimos años luego de la pandemia y que lamentablemente el año pasado expiró cuando la gente dejó de recibir este dinero proveniente del IRS. 300 dólares mensuales por cada niño. Una gran ayuda, en mi humilde opinión, que significó mucho para millones de personas. Significó que mucha gente pudiera contar con más dinero para pagar la renta. Y si el Congreso de los Estados Unidos en este momento, por supuesto, quiere aprobar esta medida nuevamente para poder ayudar al pueblo americano, pues bienvenida sea dinero que, por cierto, puede ser utilizado para cualquier tipo de gasto, para pagar la renta, para comprar comida. En fin, cualquier tipo de gasto que las familias americanas estén teniendo en este momento simplemente significa dinero mensual del gobierno de los Estados Unidos para poder ayudar a su gente. Por su parte, los republicanos están ansiosos también por demostrar a la comunidad empresarial que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes puede cumplir con ellos y todas sus promesas, restableciendo los deducibles totales de las inversiones en investigación y desarrollo que también expiraron a finales del año 2022. En pocas palabras, demócratas y republicanos están haciendo un trueque o están negociando un trueque en este momento. Los demócratas están pidiendo aprobar el crédito tributario por hijos para enviar dinero de manera mensual al pueblo. Los republicanos, a cambio de aprobar esto, están exigiendo al Partido Demócrata que también se aprueben los deducibles totales para las inversiones de investigación que expiraron para las empresas a finales del año 2022. Y a mí me parece bien. Cada partido va a obtener una parte de lo que ellos realmente quieren y finalmente, al final del día, mejor dicho, el pueblo americano se va a ver beneficiado. ¿Qué mejor beneficio que entregar a principios de este año 2024, un año que comienza con grandes dificultades económicas? ¿Qué mejor beneficio que entregar a la gente de manera automática? Dinero mensual que sirva al pueblo americano para salir de la crisis. Cualquier compromiso entre los comités clave de redacción de impuestos va a tener que ser priorizado, por supuesto, por los líderes de la Cámara y del Senado. Con un costo estimado de 100 mil millones de dólares, también sería algo costoso, pero en definitiva, esto es lo que costaría llegar a este acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos. Beneficio para las empresas y al mismo tiempo beneficio para las familias americanas. Las disposiciones gemelas tienen partidarios en ambos partidos. Grupos conservadores presentaron un argumento a favor de la familia y, por supuesto, del crédito tributario por hijos el mes pasado. También muchos demócratas insistieron en que quieren ayudar a la comunidad empresarial. Por lo tanto, en definitiva, es una negociación que se espera se apruebe en las próximas horas y en los próximos días y esta ayuda por parte del gobierno americano esté llegando al bolsillo de la gente próximamente. El presidente del Comité de Finanzas del Senado, el senador Ron Wyden, quien es demócrata por el estado de Oregon, y el presidente de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes, el congresista Jason Smith, quien es republicano por el estado de Missouri, están trabajando en un paquete que puede ser aprobado por la Cámara de Representantes este mismo mes de enero. No estamos hablando de negociaciones futuras, no estamos hablando de posibilidades que van a llegar en seis meses o en un año. Estamos hablando de una negociación que se espera sea aprobada en las próximas horas, en los próximos días, y se convierta en una realidad para todo el país. El crédito tributario, el estímulo por cada niño, para este mismo mes de enero y que las familias americanas comiencen el año 2024 con dinero extra en su bolsillo. La versión del crédito tributario por hijos que se está discutiendo actualmente incluye, por supuesto, requisitos de elegibilidad, lo que costará aproximadamente 50 mil millones de dólares en los próximos dos años. Probablemente será muy significativo. Esto tiene que marcar una gran diferencia en la vida de las familias de la clase trabajadora. Así lo dijo el senador Sherrod Brown, demócrata por el Estado de Ohio, uno de los demócratas más vulnerables que aspira a la reelección para este próximo año 2024, cuando se celebren las elecciones en noviembre de este mismo año. Soy optimista de que se puede llegar a un acuerdo. Así lo dijo el señor Todd Metcalf, quien es director del Grupo de Servicios de Política Fiscal, sugiriendo que es más probable que se alcance a principios de este año 2024. Nos encontramos bastante cerca de esta medida ser aprobada para que le llegue más dinero al bolsillo de la gente. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usan Español. Denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.